Empezamos. Nosotros somos el equipo 5. Estamos en el tema cinemática de los cuerpos rígidos. El equipo está conformado por Aguilar Bautista José Manuel, Almazán Molina Franco Alberto, Avilés Jaimes Arad, Iretta Rubio Jesús, Molina Domínguez Erick Yael y Velázquez Enríquez Alicia y su servidor Tomás Betancur Israel. Bueno, dentro de la presente segunda unidad abordaremos los temas de traslación, rotación con respecto a un eje fijo y movimiento general en el plano. Por lo que el trabajo que presentaremos a continuación tiene el objetivo de poner en práctica nuestro razonamiento matemático para así poder comprender y dar solución de manera clara y ordenada al ejercicio asignado mediante la organización y el trabajo. Y bueno, a continuación veremos el ejercicio. Si el motor del taladro eléctrico hace girar la flecha de la armadura S con una aceleración angular constante de 30 radianes sobre segundo al cuadrado, determine su velocidad angular después de que ha realizado 200 revoluciones a partir del punto de reposo. Datos. Velocidad angular es igual a 0 radianes sobre segundo. Aceleración angular es igual a 30 radianes sobre segundo al cuadrado. Conversión de revoluciones a radianes es igual a 1.256.64 radianes. De acuerdo a los datos presentados y para la solución del problema, es importante convertir las unidades del desplazamiento angular. Esto sabiendo que una revolución es igual a 2 pi radianes. Por lo tanto, el desplazamiento angular es igual a 200 revoluciones otorgados en el problema. Que multiplicamos a 2 pi radianes sobre una revolución y obtenemos los 1.256.64 radianes. Ahora bien, dentro de este problema tenemos que utilizar las fórmulas de movimiento circular uniformemente acelerado, las cuales son 4. Y de acuerdo a los datos presentados anteriormente, la más conveniente de utilizar es la segunda. Al reemplazar dicha ecuación, la velocidad final al cuadrado, esta sería la velocidad angular final, sería igual a la inicial que nos dice que es 0 al cuadrado, más dos veces la aceleración angular, que es 30, por el desplazamiento angular, que es 1.256.64. De esta forma, la velocidad final angular al cuadrado es igual a 2 por 30 por 1.256.64, lo cual nos da 75.398.4. Entonces, la velocidad final angular de 75.398.4 está al cuadrado. Por lo tanto, va a pasar como una raíz cuadrada. Y por lo tanto, nos daría 274.59 radianes sobre segundo. Que esta sería nuestra velocidad angular. Bueno, finalmente, como equipo, logramos puntualmente comprender el movimiento circular en su forma más didáctica para ser analizado desde cada uno de sus componentes, como la velocidad, aceleración, velocidad angular y otros que aportan la noción de vectores y cambios de dirección. Así mismo, identificamos las similitudes del movimiento circular y algunos otros temas que vimos anteriormente, los pudimos relacionar con este y pudimos resolver el problema satisfactoriamente. Bueno, esto sería todo. Gracias. 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 Gracias.